Yo para mí, yo creía tus palabras, tu mirada me daño Ahora sé que yo sofría la culpa de tu beso Yo solo quise lastimarte, jamás tu excepción Y con eso tu impulso, yo solo buscaba Cuando llegué a la noche, no podía evitar El silencio se abreñaba, me quedaba sin hablar Ahora sé que yo sofría la culpa de tu beso Si quieres poder pasarte, solo te pido un favor Si aún te queda tu amor, dentro de tu corazón No me pides a los ojos, en el vuelo yo me pido en el mundo Por eso por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay sueño para mí, la fecha de tu lugar, ya no me lo saben, si queremos desgancharte, solo te quiero decir. No se queda en tu amor, en el hilo de mi corazón, no me pides a los ojos, que me muero, yo me muero, yo me muero. Hacenlo por mí. Hacenlo por mí. Hacenlo por mí. Hacenlo por mí. Hacenlo por mí.